¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mamá está despierta! ¿Y qué le vas a regalar? Yo tengo mi ticket de Leiza ¿De Leiza? ¿Qué? ¿Cómo? Venga que yo se lo explico Hay 25 apartamentos amueblados por 100 pesos ¿25 apartamentos? Yo no te lo creo hermano Compra tu ticket de Leiza para el 26 de mayo Apartamentos amueblados a la cocina y TV Y los boletos Bueno en Leiza y en Caribe Express Apartamentos amueblados hasta con una laptop Son 25 apartamentos de constructora visor Proyecto eso por 100 pesos y yo puedo hacer un ensayo Mejor compra tus boletos para el 26 de mayo Acepta el reto del enjuague más vendido del mundo ¿Sabes que con Listerine tienes una boca 6 veces más limpia? Ahora que lo sabes Acepta el reto y elige el Listerine más adecuado para ti Úsalo dos veces al día Por la mañana Y por las noches Todos los días Acepta el reto Listerine Y notarás la diferencia Este nuevo año vuelves a encontrarte con tus amigos Vuelven las salidas Y lo último que quieres es empezar con espinillas Por eso Acepta te la pone fácil Para tener la cara siempre limpia Tienes jabones, gel de ducha y toallitas Para esas espinillas puntuales Tienes Acepta Emergencia Que viene en color o transparente Y los maquillajes para tapar imperfecciones Y verte siempre divina Este es tu año Acepta va al punto Somos Viva La empresa dominicana que siempre ha apostado a ti Desde nuestros inicios Hicimos historia con nuestros planes Tarifa Única Para llamadas dentro y fuera de la red Poniendo a toda la república Hablar a la mejor tarifa Democratizamos el uso de datos Con nuestros planes ilimitados Desde solo 25 pesos en prepago Un hecho sin precedentes En el mercado local de las telecomunicaciones Innovamos al introducir La primera televisión prepago del país Para que pagara solo lo justo Por el servicio que consumes Fuimos los pioneros en eliminar Los cargos por roaming Permitiendo que te comuniques fuera del país A precio de llamada local En el 2017 Lanzamos la primera red 4G 4x4 del país Con los auténticos planes de internet ilimitado Desde 45 pesos en prepago Llevando al mercado A reducir los costos del internet móvil Hasta un 70% Somos una empresa de capital dominicano Donde se reinvierten los recursos Para fortalecer la economía nacional Decirte siempre la verdad Es lo que nos mueve Somos Viva Estamos de tu lado Viva 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 Gracias por ver el video.